El título que hemos dado a esta comunicación que os voy a hacer es el de comunicar el catecismo hacia la nueva evangelización. Me gustaría ser conciso, no perderme en muchos detalles y explicaros a todos un poco qué es el catecismo y cómo intentamos explicarlo. Y por qué tenemos esta gran joya. Aquí se ha hablado de una joya que es la de María. Yo después os intentaré compartir con vosotros qué manera yo le he percibido como un don de Dios. Pero también os quiero hablar de otra gran joya, el catecismo. Que sabéis que Radio María, por su propio carisma, en todas las naciones en las que está difundida, en las 60 naciones, explica el catecismo de la Iglesia Católica. Forma parte del carisma fundacional de Radio María la explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que Juan Pablo II, el magno, pasará la historia por muchas cosas, pero la promulgación del catecismo no será la menor, ni mucho menos. En 1985, cuando se cumplían 20 años del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II convocó un sínodo de reflexión en la Iglesia Católica para ver cómo iban las cosas pasados 20 años del Concilio Vaticano II. Había serias preocupaciones, de que había recepciones del Concilio Vaticano II muy deficientes. Se habían hecho en algunos lugares caricaturas del catecismo y había que aceptar el Concilio Vaticano II. El 98% de los padres sinodales, es decir, la práctica totalidad, pidió al Papa la redacción del catecismo con toda la botella católica en lo que respecta a la fe y a la moral, de modo que sea una referencia para todos los catecismos que se publicasen posteriormente. Se nombraron inmediatamente las comisiones redactoras, al poco tiempo, no desde el principio. Bueno, el Papa, básicamente, se lo recomendó a quien era cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, actual Papa, y esta eligió al Domenico Sembor, actual cardenal de Viena, como el secretario redactor del catecismo. Se hicieron siete borradores del catecismo, enviándolos continuamente a todos los obispos del mundo, que cada uno que según iban recibiendo los borradores iban haciendo enmiendas, se recibieron 24.000 enmiendas, que uno puede pensar, tan mal estaba, no, no es eso, no es que estuviese mal el borrador, pero siempre los obispos iban cada uno añadiendo siempre enmiendas de mejora, intentando que el texto del catecismo recogiese toda la requisa de la tradición. Fue redactado en francés, porque ya por aquellos años el dominio del latín era bastante deficiente entre muchos obispos, como un servidor, ¿eh? Y la intención de la Iglesia fue el de hacer un catecismo mayor, redactado con la finalidad de que todos los destinatarios, todos los que son responsables de la catequesis, comenzado por los obispos, hiciesen de él la fuente desde la que ellos ir elaborando catecismos milores. Ahora bien, pasó también una cosa, y es que en este momento histórico en el que el nivel cultural de la población también es mucho más alto que hace 50 años o hace un siglo, también se dio claramente que ese catecismo podía ser dirigido directamente al pueblo de Dios. Y es verdad que los catecismos hay que inculturarlos, que no es lo mismo explicar el catecismo desde la cultura de África o desde la cultura de América, pero también hay que decir que no hay tanta diferencia de inculturación entre Francia, España o Italia, especialmente cuando estamos explicando el misterio de la fe con cual se veía también la ocasión de que el catecismo fuese recibido directamente por el pueblo de Dios, el catecismo mayor, no sólo por los especialistas en la catequética para que ellos después redactasen catecismos menores. Y aquí, que creo que Radio María es posiblemente uno de los vehículos principales para entregar directamente el catecismo a todos los fieles y para intentar desmenuzarlo, intentar explicarlo, con una riqueza sin igual de jamás la Iglesia Católica, esos dos mil años de historia, ha tenido un catecismo tan rico. Con tanta riqueza bíblica, tiene más de 3.000 citas de la Biblia. Con tanta riqueza patrológica, tiene miles de citas de los padres de la Iglesia. Con tantas citas litúrgicas. Es un compendio maravilloso. Voy a decir una cosa, y es que me parece imposible que ese catecismo hubiese sido redactado en estos años de subjetivismo, de relativismo, imposible si no fuese por la asistencia del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Os voy a decir que recién elegido obispo, tuve ocasión, todavía no había sido ordenado sacramentalmente, fue elegido en tal día como hoy hace cuatro años, no salió el nombramiento, y el Papa llegaba el mes siguiente, en verano llegaba a Valencia. Y allí fui a Valencia, todavía siendo sacerdote, y me permitieron, como ya estaba nombrado, estar con mis hermanos obispos. Llegó el Papa, los obispos de España acababan de publicar un documento con el título Teología y Secularización de España, en España, 40 años después del Concilio Vaticano II, en el que denunciaban todo este tipo de errores, de los que yo os estoy hablando. El Papa en una capilla, allí en la Catedral de Valencia, nos dijo una palabra que nunca olvidaré. Nos dijo, habéis salido a defender la fe de los sencillos, y Dios os lo pagará. Defender la fe de los sencillos, esa es la razón de ser del catecismo. Y así se dio a luz al catecismo. Yo creo que una prueba de la divinidad, de la asistencia divina, a la Iglesia Católica es esta. Somos capaces, en tiempos de relativismo y de subjetivismo cultural tremendo, de publicar un catecismo en el que recojamos toda la tradición y digamos, esta es nuestra fe. Eso sería imposible si no fuésemos asistidos por el Espíritu. Aquí sí que se ve, se hace cierta aquella famosa frase de Chester, que decía, el catolicismo nos libera de la esclavitud de ser hijos de un tiempo cultural. Resulta que, si no fuese por esa existencia del Espíritu, tenemos la esclavitud que dependiendo en qué tiempo hemos nacido y dependiendo en qué lugar hemos nacido, nuestros valores pueden ser totalmente distintos. Sin embargo, el catecismo nos libera de esa esclavitud.